Hola amigos, buenas noches, son las 8 en punto del 23 de noviembre de 2024, estamos a sábado y como ya sabéis todos los que seguís este canal, esta mañana hemos hecho 15 kilómetros a ritmo de maratón y habíamos dicho que no íbamos a hacer más vídeos hoy, pero estamos on fire, estamos on fire haciendo vídeos y además es la última semana, la semana que viene, la última semana, estamos en la recta final de esta temporada de vídeos, de entrenamientos, de todo, y entonces bueno, pues vamos a hacer más vídeos, acabamos de hacer una horita y media de gimnasia suave, pero suave de lo que sería un poco todos los ejercicios que os dejo aquí arriba, esa tabla de ejercicios que hicimos aquí un día, que los hicimos todos, pues le hemos hecho una vez, sin tirar demasiado peso, con un poco de, pues bueno, unas sentadillas, ahí con una bar, con una, con un disquito de 5 kilos a cada lado, hemos hecho aquí, pues un poco de pesas también, gomas, bueno, un poco de todo, como una especie de tonificación general que ha durado media hora, y luego hemos hecho una hora entera de abdominales y lumbares, glúteos, bueno, lo que se llama, lo que los modernos dicen core ahora, eso que está también de moda, pues bueno, esto es lo que hemos hecho, una hora y media de gimnasia, de fortalecimiento suave, más especial abdominales, lumbares y todo esto, ya sabéis, y esto es lo que acabamos de hacer, pero el vídeo este no va de esto, porque esto ya sabéis un poco de qué es, el vídeo va de primero bebernos la proteína, cuando nos hacemos poca, cuando nos hacemos poca proteína, que le metemos exactamente lo que nos dice el bote, entonces está súper buena, porque le metemos 300 de agua y lo que dicen las indicaciones, pero cuando le metemos más agua, aunque le metamos un poco más de proteína, pues no se da buena, ahora es que parece colacao, parece colacao, me encanta el colacao, ahí sucando croissant, un croissant o magdalena, eso me encanta, me encanta, pero bueno, hay que cuidar el peso, hay que cuidar el peso, eso solo lo hacemos de vez en cuando, hay un vaso de leche, un vaso de colacao, ahí sucando magdalenas o corasanes, bueno, qué recuerdos, de cuando éramos más jóvenes y nos hacíamos esas cosas, bueno, ¿de qué va este vídeo? Los que habéis visto el título del vídeo este, habréis dicho, este tío que hace, review, review de, review de tira nasal, no voy a decir, no voy a decir la marca porque, porque además es en inglés y lo diré mal y no quiero decirlo mal, por lo tanto, ahí lo veis la marca que es, es un poco de publicidad, pero también es enseñanza, como siempre digo, esa dualidad que tengo yo del ser, como decía en la chaqueta metálica, la dualidad del ser de decir, bueno, estamos haciendo aquí propaganda de esto que me ha costado, que me ha costado 30 euracos esta mañana, me ha costado 30 euros en la farmacia, 30 euros nada menos, cada tiritas nasal de esas que hay 30 sale a un euro, a un euro sale, a un euro, 30 euracos, ¿eh? La farmacia de, la Alameda de Xativa. Bueno, pues estas tiritas nasales que, como veis, los que seguís este canal, en la última carrera que corrimos, la Puchacastei, no, no llevábamos tiritas nasal porque se nos habían acabado, cuando fui a ponérmela, abrí la cajita y ya no quedaba ninguna, la última la gastamos en, en Mallorca. Entonces, dijo, digo, hay que comprar y esta mañana, pues hemos pasado por la farmacia y hemos comprado. Y entonces, pues bueno, como muchas veces me habéis preguntado, ¿la tiritas nasal eso hace algo? Hace algo. Ya hice un vídeo, ya hice un vídeo que os dejo aquí arriba sobre la tiritas nasal, un poco analizando lo que hace, lo que no hace. Bueno, la verdad es que, lo dije aquella vez ya hace bastante tiempo, que esto de las tiritas nasales es más algo psicológico que realmente lo que yo pienso que pueda llegar a hacer. Pero, pero, solo con que ayude un 0,0,0,0,1%, si por ponerme la tirita a esta nasal consigo correr un segundo más rápido por kilómetro, pues ya son 42 segundos menos en la maratón. Bueno, yo no lo sé, yo no sé si esto ayuda a correr un poco, un poquito más rápido porque entra, al abrir las fosas nasales de la nariz, entra un poquito más de oxígeno y entonces al entrar más oxígeno, pues estás más oxigenado haciendo el mismo esfuerzo que harías en una respiración normal, entra más oxígeno. Entonces, bueno, tiene lógica, no, tiene lógica, pero yo realmente no sé si esto es cierto. La cuestión es que vamos a abrir la cajita por el lugar donde se abra. Pero como no llevo las gafas, la verdad es que, bueno, la abriremos por aquí con cuidado a ver si no la rompemos. La romperemos, seguro. Bueno, la vamos a romper, dejámoslo estar. Rompemos la caja y hacerla, queriendo en Valencia. Hacerla a todos. Ya está. Abierta la caja y entonces nos encontramos aquí, pues, las tiritas nasales, ¿vale? Las tiritas nasales. ¿Qué hacemos? Pues cogemos una, guardamos aquí y esto, el día de la carrera, el día del maratón de Valencia, pues esto llevamos usándolo, pues, 25 años. Me acuerdo que me compré las primeras tiritas nasales cuando iba al gimnasio Squash, que estaba aquí abajo de casa, y las tenían allí en un mostrador y tal, y me compré la primera tiritas nasal para, pues eso, por el año 98, 99, por ahí. Y desde que me la puse aquella vez, siempre las he utilizado en todas las carreras. Carreras de asfalto, carreras de montaña, siempre las he utilizado. Solo para competición, esto hay que decirlo, solo para competición, porque vale un euro, ¿eh? Esto vale un euro, entonces, bueno, solo la utilizo el día de la carrera. Esta es una de esas cosas que solo te pones el día de la carrera. Y, pues bueno, el día de la carrera, antes de ponerme esto, y esta es una gran enseñanza y es un poco de la experiencia, porque mucha gente me dice, me decía, majarey, a mí se me despega, se me despega de la nariz la tirita nasal. Bueno, esta marca, la verdad es que tiene buen pegamento y a mí se me pega bien. Pero, pero, yo tengo un truquillo, tenemos aquí el alcohol, que también me sirve, me lo llevo a las carreras, que también me sirve para limpiarme las manos después de ponerme vaselina. Siempre llevo una botella de alcohol en la mochila del corredor, en la bolsa del corredor, para limpiarme las manos de la vaselina, ¿vale? Entonces, lo que hacemos antes de ponernos la tirita nasal ahí en el coche, a las 6 de la mañana, es sacar un pañuelito de estos que llevamos, por si acaso, siempre, poner un poquito de alcohol aquí y hacerle. Limpiarnos un poco la nariz, parezco una influencer de estas que hace rollo de maquillaje, ¿eh? ¿Sabes quién tiene un millón de seguidores? Si tuviera yo un millón de seguidores, estaría haciendo vídeos de estos a todas horas, porque podría vivir de hacer vídeos. Un millón de seguidores, madre mía. Pero también habrían un millón de comentarios y me volvería loco. No sé, no sé. Bueno, mejor que me toque esta noche la volatería primitiva y así seguimos haciendo vídeos solo por pasárnoslo bien. Pero sí, como una influencer. Me hace mucha gracia, hostia. Conocí a una influencer allí en Mallorca y me dejó como... me dejó... Cuando me dijo que hacía vídeos de 10 segundos y que con eso ganaba un pastizal, yo me quedé flipado y digo, hostia, pero ¿cómo puede ser que esta chica haga vídeos de 10 segundos? Yo aquí haciendo vídeos de una hora, haciendo películas, ¿eh? Como la película que hemos hecho esta mañana, haciendo películas. Y aquí estoy trabajando de conserje. Y la chica esta hace vídeos de 10 segundos y se gana un pastizal. Esto no puede ser. No puede ser. Pero es así. Es la realidad. Bueno, volvamos a la realidad. La realidad es que tenemos esto... Tenemos esto... Que es la tirita nasal que vamos a abrir con cuidado porque, claro, evidentemente no la vamos a gastar ahora para... No la vamos a gastar para... Solo estamos haciendo la prueba. Estamos haciendo como una especie de review. Bueno, la abrimos así un poquito y luego la meteremos otra vez. La sacamos de dentro con cuidado. Bueno, ya la tenemos aquí. La tirita nasal. Y entonces le quitaríamos las pegatinas estas que tiene aquí. Le quitaríamos las pegatinas estas. Bajaríamos el parasol del coche que tiene un espejito ahí y entonces con cuidado y poniéndonos la tirita en la nariz, pues pondríamos ahí... ¡Pam! La pondríamos ahí bien pegadita. Y esto ya se quedaría para toda la carrera. Ya puedes sudar, tirarte agua, lo que sea. Que esto se quede ahí pegado, súper bien pegado. Porque como has limpiado de grasilla la nariz con el alcohol, pues se te queda súper bien pegado. Y ya, pues para toda la carrera. Y como ya he dicho, bueno, lo utilizan y lo han utilizado muchos ciclistas profesionales y lo sigues viendo en el Tour de Francia y en todas las carreras que muchos lo llevan. Entre ellos el corredor de... que sí, lo lleva siempre. El chico este del Movistar más. Lo lleva siempre puesto. Y muchos otros ciclistas también lo llevan. Corredores, profesionales, en las maratones también lo llevan. Bueno, como ya he dicho, yo no puedo decir que esto ayude a correr más, ni que te haga correr más, ni que siquiera que te dé un 0,0,1%. Pero, como ya he dicho muchas veces, si tú psicológicamente te crees que algo te funciona, ya está funcionando, ¿vale? Entonces, yo esto pienso que un poquito me ayuda, un poquito me hace estar... que entre más oxígeno, porque me abre la nariz. Pienso que me entra más oxígeno y como lo pienso, creo en ello y creo que me da un segundo por kilómetro. Venga, va, lo dejamos ahí, en un segundo por kilómetro. Nos da, la tirita esta, 42 segundos el día del maratón. Posiblemente sea lo que necesitamos para bajar de 2 horas 30. Y por eso hoy no lo llevábamos. Como lo llevábamos hoy, la tirita no sale, nos da esos 40 segunditos. Bueno, estamos de cachondeo, estamos de broma. Lo dicho, que yo lo llevo utilizando más de 25 años. A mí me va, como siempre digo, de categoría. Por lo menos psicológicamente me va bien. Vale 1€ cada tirita nasal, como habéis visto. 30€ la caja de 30 unidades. Como solo gastamos una en las carreras, pues bueno, es para el día de a la hora H. Para el día de a la hora H. La dejamos aquí guardadita, le quitamos esto para que... Bueno, aquí está. La cuestión es que esto por ahí ya tenemos un segundito más que de 3,35 pasamos a 3,34. Veamos un poco más. ¿Cómo vamos a limar esos segunditos que nos quedan para bajar de 2,30? Pues fácil. Lo vamos a hacer porque a partir de hoy mismo ya hemos decidido que las piernas son la prioridad. Por lo tanto, todo lo que hagamos a partir de ahora, todo lo que hagamos a partir de ahora, después del entrenamiento de esta mañana, que nos hemos dado cuenta que estamos bien de cardio, que estamos bien de energías, que estamos bien de todo, estamos de categoría de todo, pero tenemos las piernas un poco pesadas, un poco cansadas, un poco... no sueltas, ¿vale? No sueltas. Evidentemente corrimos la semana pasada, la Puchal Castell, y ese machaque nos ha fastidiado un poco. Al día siguiente hicimos los 30 kilos, porque teníamos que hacerlos, porque necesitábamos saber cómo estábamos de fondo en correr, y lo hicimos, y venimos de donde venimos, de hace dos semanas estar corriendo en Mallorca la carrera esta de... hace tres semanas, de lucha bebé, el día 2 de noviembre. Entonces, aún quedan secuelas en las piernas de todo esto que hemos hecho, aún quedan secuelas. Yo aún cuando empecé el masaje ayer por la tarde, y intenté profundizar un poco más, noté que quedaban ahí cosas, como ahora estoy tocándome aquí, quedan cosas ahí, metidas dentro del músculo. Entonces, vamos a priorizar recuperar las piernas. Por lo tanto, mañana anulamos el... Entrenamientos en bicicleta clásico que hacemos de subir a los ventiladores dos horas ahí, arreándole calentito, hasta llegar a la cumbre en menos de dos horas. Anulamos esto, y mañana hacemos un rodaje en bicicleta sólo para soltar piernas. Sólo para soltar piernas, menos de dos horas de entrenamiento sólo para soltar piernas. Y ahí iremos a un lugar mítico a hacer un vídeo allí, ya lo sabéis. ¿Qué lugar será? Ahí no se sabe. A lo mejor los que siguen este canal se lo pueden imaginar. Pero bueno, por ahí ya bajamos un poco la intensidad del entrenamiento clásico de antes de una maratón, porque no estamos para hacer ese entrenamiento mañana. La prioridad es recuperar las piernas. Entonces, mañana hacemos ese entrenamiento. Y por la tarde nos hacemos un masaje de descarga duro, 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 de verdad, para vaciar todo lo que tenemos dentro de las piernas, ¿vale? Para sacarlo todo. Para sacarlo todo. De los gemelos, de los sóleos, de los isquios, de los cuádriceps, de los glúteos... Mañana lo vamos a sacar todo. Vamos a hacernos un masaje duro, duro de descarga, de los que hace tiempo que no nos hacemos y por esto está hueso aún metido ahí dentro. Porque como la prioridad era volver a entrenar lo más rápidamente posible para correr la pucha que esté ahí, para ponernos otra vez un poco... Entonces, hemos dejado de la mano ese tipo de masaje que nos tiene que quitar todo lo que hay dentro del músculo, que sigue ahí metido aún desde Mallorca. Lo vamos a quitar mañana. Aunque luego estemos dos días doloridos, mañana lo quitamos. Entonces, esa es la segunda prioridad. Después de la tirita nasal, yo creo que si quitamos eso de dentro del músculo, que lo tenemos metido aún ahí desde Mallorca, por ahí podemos ganar unos segunditos más. Y tercera cosa que vamos a hacer, aparte de que esta semana va a ser una semana completamente de descarga, pero de descarga de verdad, no de semidescarga, sino no, de descarga de verdad, para el día de Mallorca llegar lo más descansados posibles, lo más frescos posibles, lo mejor posibles. Entonces, lo tercero que vamos a hacer es que, y siguiendo un comentario que me ha llegado hace un momento, y le he dicho yo, mira que me conocéis bien, mira que me conocéis bien los seguidores de este canal. Porque cuando volvía yo para casa, después con el coche, después del entrenamiento, decía yo... Miraba yo las zapatillas estas, con las que hemos hecho el entrenamiento, las Alfa 3, y pensaba lo mismo que el año pasado, lo que nos pasó el año pasado, cuando corrimos con las Alfa 1. Bueno, tenía la misma sensación de que necesitamos algo más ligero, más reactivo, más rápido, más como... Estas zapatillas Alfa están de categoría y que te dejan las piernas bien para lo que es un entrenamiento como el de esta mañana. El problema que tienen para mí, para mi peso de 61 kilos que estoy ahora, y la fuerza que tengo en las piernas, que no es mucha, es que estas zapatillas, tanto las Alfa 1 como las Alfa 3, necesitan o que peses bastante, o que tengas bastante fuerza en las piernas, para poder sacarle provecho a este muelle que tienen, que es un muelle que hay que hundirlo para que te expulse. Entonces, sin embargo, si corremos, como decía el seguidor este que nos ha dicho, mascarilla, ¿por qué no corres con las... ¿Por qué no corres con las Vapor, que son con las que corriste hace dos años e hiciste 2.29.03 cuando corrimos con las Vapor estas, ¿vale? Otro modelo, en color negro. Hicimos casi casi 2.28 y no lo hicimos porque no quisimos arriesgar. Pero, realmente, estas zapatillas son las más parecidas a las 4% con las que corrimos en Berlín en 2018 e hicimos 2.28.43. Y, realmente, yo me siento mucho más cómodo con estas zapatillas compitiendo que con las Alfa. Aunque las Alfa te dejan las piernecillas, te dejan las piernecillas después de un día de serie, de unas series, o un entrenamiento como el de hoy, te dejan las piernas perfectas. Entonces, cuando llego al kilómetro 30, como me pasó el año pasado, necesito tener fuerza en las piernas para poder mover esos muelles que tiene ahí, de esos... Los zooms, los zooms de aire. Necesito tener una fuerza que yo no tengo. Yo lo que tengo es molinillo, molinillo, cadencia. Lo que tengo es reactividad, ¿no? No tengo ese pistón porque no, mis piernas no tienen esa cualidad. Entonces, esta zapatilla va por a mí, me va mejor. Me va mejor. Me siento mejor con ella. Sin dejar de decir que las Alfa 3, con más fuerza en las piernas y con un poco más de peso, seguramente te impulsan más. Te tienen más de retorno de energía y tienes más capacidad de ir rápido. Pero tienes que mover esto, ¿no? Es como... Haciendo un símil al ciclismo, es como que llevas el plato grande, con las Alfa llevas el plato grande y entonces eso te hace mover mucho más, ¿no? Vas mucho más. Pero yo necesito poner el plato pequeño para hacer el molinillo e ir más rápido porque ese es mi estilo, el molinillo, ¿no? Entonces, con esta zapatilla puedo hacer un molinillo más ligero y deslizarme mejor ya cuando las cosas se ponen mal, ¿no? A partir de otro 30. A principio de carrera, pues todo el mundo va bien con las Alfa o con estas. Todo el mundo va bien, evidentemente. Pero cuando ya se ponen las cosas que empiezan a flaquear las fuerzas, entonces ahí sí que es el momento en que una cosa que te venga mejor o que te venga no tan bien, también ahí ya es lo que marca la diferencia. Minuto arriba, minuto abajo. Lo vuelvo a repetir. Minuto arriba, minuto abajo. Tampoco nos van a dar cinco minutos, ¿vale? Pero, bueno, al final el año pasado corrimos con las Alfa 1 y este año vamos a correr con las Vapor 2. Lo vamos a hacer. Ya está decidido. Lo hemos decidido cuando veníamos con el coche. Lo vamos a hacer. No hay más que hablar. Vamos a correr con las Vapor 2. Las 3 porque no las tenemos. Pero tampoco he leído cosas que me han gustado de las Vapor 3. Y otra cosa hay que decir. Muchos corredores Elite que he visto yo en las últimas maratones llevaban las Vapor 2. Y podrían llevar las Vapor 3 de Nike. Y podrían llevar también las Alfa 3. Pero llevaban las Vapor 2. Corredores ligeros. Se acabó. Dicho esto, pues, ¿qué más podemos decir? Que la percepción y lo que dice el señor Garmin, ¿vale? Son cosas un poco diferentes, ¿vale? Más o menos, más o menos iguales, pero no es lo mismo, no es lo mismo, como ya he dicho esta mañana en el final del vídeo. El motor que las piernas. Tú puedes tener el motor perfecto. Y yo creo que mi motor está perfecto en estos momentos. Y ahora cuando descansemos esta semana aún estará más. Pero, y las energías, los depósitos de energía también, la gasolina, está perfecta. Pero las piernecillas están tocadas por todo lo que hemos hecho. Y sobre todo porque no hemos trabajado los ritmos rápidos. Pero yo creo que si hacemos una buena descarga y dos masajes. Uno duro mañana, por la tarde, tranquilos aquí en casa. Y luego otro de tonificación allá para el jueves. Yo creo que con estos dos masajes, con un descenso gradual del kilometraje ya a partir de mañana. Sin ya mañana hacer nada de intensidad. Sino todo ya suave a partir de mañana. Podemos llegar en condiciones, no a lo mejor. Igual que estaríamos si hubiéramos preparado específicamente un maratón de asfalto. No van a llegar las piernas igual. Es imposible porque no tenemos esas series de 5.000, esas series de 3.000, esas series de 2.000. Esos ritmos que te dan haber corrido carreras populares durante unos cuantos meses. No tenemos esto, no tenemos esto. Da igual. Tenemos la experiencia. Tenemos las zapatillas. Tenemos que, sobre todo, tenemos el fondo, tenemos el fondo para la parte final de la carrera. Y yo creo que con esto me da para el ritmo de maratón. Como ya he dicho. No para a lo mejor hacer lo que decía el señor Garmin esta mañana de 2.28. Esto es realmente, yo creo que es imposible. Pero sí, para estar ahí en 2.30, 2.31. Que ya sabéis que yo digo esto porque no quiero pisarme las manos. No voy a vender nunca la piel de loso antes de cazarla. Pero evidentemente vamos a salir el día del maratón con cabeza a un ritmo ahí en el que podamos, en un momento dado, si las piernas responden, aún tener capacidad de hacer 2.29. O sea, con esto quiero decir que no es que vamos a renunciar a hacer 2.29, ni mucho menos, pero tampoco vamos a salir desde el primer kilómetro a hacer 2.29. No vamos a hacer como... Vamos a salir a hacer esto. Sino que vamos un poco a estar ahí, muy cerca, con un pequeño margen de decir, si las cosas se ponen bien, solo tenemos que acelerar y ya pum, ponernos a ese ritmo, ponernos ahí, en ese ritmo objetivo. Si las cosas vemos que no se ponen tan bien, pues no hemos quemado las naves. No hemos quemado las naves en la primera parte de la carrera. Entonces es un poco estar como agazapado, no desde el primer momento salir ahí a cuchillo, a buscar esto, sino estar muy cerca, que a lo mejor ese pequeño margen de 2 segunditos, si vamos bien, a partir del kilómetro 25 más o menos, podemos enroscar y bajarlo. Pero si vamos ahogados toda la carrera, pues evidentemente en el kilómetro 25 seguramente estaremos ya muertos, ¿no? Entonces dijéramos que la estrategia es un poco esta, ¿no? No salir desde el primer momento a full, sino tener un pequeño margen de un par de segunditos para si vemos que hay piernas y que la cosa se desarrolla bien, sí poder aún enroscarle y tener ahí el reto a mano, ¿no? A mano. Esta sería un poco la estrategia, porque, seamos sinceros, si hoy hubiéramos hecho un ritmo a 3.33 o 3.32 clavados, pues entonces sí, saldríamos a ese ritmo el día de la carrera desde el primer kilómetro. Pero habiendo hecho hoy realmente a 3.35 reales, habiendo ido a 3.35 reales, no podemos salir a 3.32, 3.33 el día de la carrera, porque no tenemos esa seguridad que nos daría haber hecho hoy lo que hicimos hace un mes y medio, o un mes y una semana, cuando hicimos sí esos 3.30 y 3 reales, porque hicimos 3.30 de Garmin, en el mismo entrenamiento de hoy, ¿no? Entonces sí que salimos el día del medio maratón a ese ritmo clavado y lo clavamos 14.30, lo clavamos 14.30, hace un mes. Pero, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Corrimos la maratón esta de Mallorca y esto nos ha puesto un poco más lentos. Es lo que hay. O nos ha dejado demasiado fatiga en las piernas, que aún no se ha ido, y cuando se vaya volveremos a tener ese ritmo. No lo sabemos. Por eso, como no lo sabemos, no podemos salir desde el primer kilómetro a esto. Tenemos que estar un poquito, un poquito por encima y si las cosas van bien, estamos tan cerca, estamos tan cerca que solo tenemos que enroscarle un poquito y hacer una maratón, como se dice en negativo, ¿no? Que es la primera parte más lenta y la segunda parte más rápida. Así lo hice yo en Berlín. Así lo hice yo en Berlín. Corrí la primera parte más lenta y la segunda parte más rápida. Pues vamos a intentar hacer lo mismo aquí. Vamos a ir con un poco, con el freno de mano echado. Vamos a pasar, a lo mejor, la media maratón en una hora quince, treinta. No en una hora catorce, treinta. Y ese pequeño minuto que tenemos ahí, bueno, lo tenemos ahí de margen. De ir más despacio para no machacarnos y luego le enroscamos. Esto es lo que vamos a hacer. Y mañana nos vemos donde nos vemos en el siguiente vídeo. Ya lo veréis. ¿Dónde estamos? Lugar mítico, mágico y místico también. Lugar mítico, mágico y místico también.